Todos mis amigos ya me puedan ver. A ver otra vez, ¿cómo fue? A ver. Yo ya voy de costa abajo. Ya no puedo detenerme. Se van terminando mis trabajos. Mejor ya voy a esconderme. Me voy a ir todavía más para abajo para que nadie, mis amigos, puedan ver. ¿Eh? Digo, entonces, ese es mío. Ese es verso suyo. Y otro. Se me está acercando el día. Que me voy a ir en un segundo. Iba a quedar mi familia con un dolor profundo. Iba a quedar mi semilla a sufrir en este mundo. Las frases son adecuadas, como decía el maestro Juan. No, no más. No, vayan adecuadas a los que dice el tema. Nada más. Vamos a llevarlo. Vamos. Muchas gracias.